Pinta con confianza, pinta con Beryl. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo en esta mitad de semana. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Ya estamos de vuelta con toda la información desde casa. Y vemos a continuación como el día de hoy tenemos todavía la condición de inestabilidad del cielo medio nublado. Latente el pronóstico de precipitación para toda la jornada, pero sobre todo por la tarde y parte de la noche de hoy, miércoles. La temperatura máxima para hoy llega a 33. Por la noche el valor descenderá a los 29 grados y vemos como el jueves, gracias a los efectos de este nuevo frente frío, vemos un descenso en el termómetro. Una temperatura sumamente agradable para mañana jueves. Amaneceremos con 20 grados y la máxima llegará a los 27. Viernes, sábado y domingo vuelve el calor a la ciudad con valores máximos de 31 y hasta 35 grados y mínimas de 19 y 22 grados. Como le platicaba, todo esto es ocasionado por este nuevo frente frío en combinación con un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad proveniente del Golfo de México y que provoca el desarrollo de nublados, el pronóstico de lluvia, la baja del termómetro y rachas de vientos moderadas para todos los estados del norte y noreste del territorio nacional. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Buenos días.